En la conferencia de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días. Hoy recordamos el centenario luctuoso del asesinato de Emiliano Zapata Salazar. El día de hoy el presidente informa sobre la conmemoración del asesinato de Emiliano Zapata, quien fuera un líder social defensor de los derechos de los campesinos en las comunidades de Morelos, Puebla, Guerrero y el Estado de México. Firmó el plan de Ayala en Puebla. Formó parte importante en la Revolución Mexicana, que fue la tercera transformación de México, ofreciendo su vida, luchando por sus ideales. La cuarta transformación, a diferencia de las tres transformaciones anteriores, se lleva a cabo de manera pacífica. Acompañarán familiares del general Emiliano Zapata a la conmemoración del centenario luctuoso. Emiliano Zapata vive porque fue incorruptible. Es el dirigente campesino más leal que se haya tenido en la defensa de los derechos del pueblo. Se publica el timbre por la conmemoración del centenario luctuoso de Emiliano Zapata. En la Ciudad de México se emitieron 10 millones de timbres conmemorativos con la imagen de Emiliano Zapata. Su biografía está disponible en el Metro Pino Suárez y en la Estación Zapata está disponible una exposición fotográfica conmemorativa. La mejor manera de recordar a Zapata es el apoyo que se da al campo. La Lotería Nacional también conmemora esta fecha con la imagen del general Emiliano Zapata Salazar. Combate al huachicol El promedio de lo que se robaban de combustible en el 18, 56 mil barriles diarios. Se avanza de manera significativa y contundente en el combate al huachicol. Se ha reducido prácticamente 95% el robo de combustible, gracias principalmente a las denuncias ciudadanas y a la vigilancia implementada. Este fue un problema desde hace tres sexenios. Significará la recuperación de más de 50 mil millones de pesos, de modo que el balance es positivo por el combate al robo de combustible. Se aplica una política de atención a todo el pueblo de México, dándole preferencia a la gente humilde. Se atenderán las zonas pobres de las comunidades por donde pasan los gasoductos. Se apoyará a los campesinos de estas zonas y de todo el país. Se destinará la ayuda dando prioridad a los pequeños productores. Con esto se busca que se genere bienestar en la población y ya no cuente con una base social el huachicol y que tengamos autosuficiencia alimentaria en el país. La invasión española. Se tiene que revisar qué fue lo que en verdad sucedió. Es importante tener memoria histórica, saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Se cumplirán 500 años de esta fecha histórica. Se propone un relato compartido y ofrecer disculpas por agravios a los pueblos originarios. De igual forma, pedir disculpas por políticas de represión en el proceso de México ya como nación independiente. Dará a conocer próximamente los textos de las cartas enviadas a España y al Vaticano. Adeudos del Infonavit. Estamos haciendo esta reestructuración sin estos despachos que se contrataban. Tienen una deuda de mil millones de pesos a despachos de cobranza en todo el país. La reestructuración se está llevando a cabo sin estos despachos. Los pagos a estos eran muy irregulares y se cometían muchos abusos, por lo que concluyen estos servicios. En lo que corresponde al gobierno se propone que no se desaloje a quienes por problemas económicos o sociales no han podido tener sus pagos al corriente y dar opciones con una reestructuración de estos créditos. Precio de la gasolina. Tenemos que estar preparados para cumplir, porque el lunes próximo se presenta la lista de las gasolineras o gasolinerías para saber en dónde están los mejores precios y en dónde están cobrando más. Se darán a conocer el próximo lunes los precios de venta de las gasolinas en Pemex. No se busca regresar al esquema de control estatal. Se busca proteger a los consumidores y eliminar las prácticas monopólicas. Se busca que las gasolineras tengan una utilidad razonable y que no se abuse de la población. El gobierno hace un esfuerzo por mantener los precios sin aumento y las gasolineras, en lugar de bajar los precios, los han subido. Se darán a conocer las gasolineras con los mejores precios y se protegerá al consumidor. De igual forma, la Función Pública y la Oficialía Mayor de Hacienda están investigando las prácticas monopólicas en la compra de medicina. El gobierno no tiene como función generar riquezas individuales. El gobierno está para servir a la sociedad. Los funcionarios públicos deben vivir en la justa medianía. Corrupción en aeropuerto. Desde luego que existió corrupción en la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Primero, por la falsedad del dictamen de la operación simultánea del aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía. Segundo, porque se cerrarían dos aeropuertos y se urbanizaría el aeropuerto de la Ciudad de México. Tercero, se habían destinado para la construcción de dos pistas con un costo de 300 mil millones de pesos que al final resultaría en un costo total de 600 mil millones de pesos. Cuarto, por intereses se decidió construir el aeropuerto de Texcoco en el peor sitio del Valle de México, en donde se producen hundimientos e inundaciones, por lo que reitera que desde su concepción existió corrupción en este proyecto. Aprovecha para aclarar que son falsos los rumores de la renuncia de Marcelo Ebrard.